PEGI 12 Hablamos de los juegos de Mario para ayudaros a que os convirtáis en expertos en Mario Vamos con algunos atajos más para Mario Kart 8 El primer circuito es Aeropuerto Soleado Hay un lugar hacia la mitad del circuito en el que la carretera forma una gran curva hacia la izquierda Si usáis un champiñón turbo aquí... ¡Cuidado! ¡Oh! Hay una pequeña isla El truco es saltar con decisión desde el lado interior de la curva El siguiente atajo está en las dunas huesitos En las cuevas, hacia el final del circuito, se encuentra este área Utilizad un champiñón turbo mientras os metéis entre las rocas Para encontrar un atajo Y luego, directos a la línea de meta Por último, hay un atajo en la senda arcoiris de la copa especial En el medio de la carretera, hacia la mitad del circuito Tendréis que chocar contra este objeto azul brillante para conseguir un choque con acelerón Y luego continuar en línea recta Por suerte hay carretera justo debajo Si tenéis un champiñón turbo, podéis tomar atajos consecutivos uno tras otro Y estos han sido todos los atajos por hoy Pero aún quedan un montón de atajos por descubrir Intentad encontrarlos todos ¡Y seguimos! ¡Grandes partidas! En esta nueva sección, os mostraremos imágenes de partidas jugadas por auténticos expertos en diferentes juegos Risa Tabata, asistencia de producción de Donkey Kong Country Tropical Freeze Jugará hoy para nosotros un speedrun del juego Risa va a jugar el modo contrarreloj del primer nivel del manglar remoto Llamado aterrizaje forzoso Primero seleccionamos el modo contrarreloj y un compañero para recorrer el nivel Risa recomienda a Cranky Kong para superar el nivel con rapidez Esperamos el momento adecuado para comenzar y rodamos con salto Otra vez Y ahora, un salto grande Dentro del agua, cerca de la superficie, usamos el movimiento torpedo Avanzamos rápidamente rodando y saltamos sobre los enemigos y los obstáculos en el momento justo Al llegar aquí, solo desplegamos la primera plataforma Rodamos con salto para salvar toda la distancia En esta zona es donde encontraremos el barril con Cranky Kong Ahí está Mira, seguimos rodando como si nada tras coger el barril Así que podemos seguir avanzando sin bajar el ritmo En este juego hay una nueva acción llamada arrancar Al arrancar pueden pasar todo tipo de cosas Pero aquí haremos que aparezca un árbol enorme Saltamos hacia el barril de la derecha lo más rápido posible Luego pulsamos el botón en el momento justo para salir disparados de un barril cañón al siguiente Hasta llegar a lo alto del árbol En cuanto tocamos el suelo, nos ponemos a rodar Seguimos rodando y saltando sin parar hasta llegar al objetivo Usamos el bastón saltarín de Cranky Kong para superar estos obstáculos Incluso permite saltar los pinchos Rodamos y saltamos aquí para superar este obstáculo Golpeamos el suelo Y llegamos al final Solo ha llevado un minuto y 38 segundos Risa Tábata se lleva una medalla de oro reluciente Mucho mejor que el oro ¡Buen trabajo! Muchas gracias a Risa Tábata por demostrarnos hoy sus habilidades El truco es rodar y saltar en el momento justo Usad estos consejos para llegar a lo más alto de la clasificación Esperamos ver vuestros nombres allí muy pronto ¡Gracias! 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 la familia casas, Carlos, Eva, mamá y papá, y la abuelita también está, si nos traes aventuras, y te dirás, te pasará, y solo nos estaré, pero solo te encantaré, mientras visitamos a este gato, es el sol de mi, oye Mario Felino, ¿por qué no miramos cómo le va a la familia casas en Tomodachi Life? ¡Qué gran idea! ¿Os acordáis de ellos? En Tomodachi Life podéis meter a vuestra familia y amigos dentro del juego, en nuestro juego hemos metido a la familia casas, veamos cómo les va, la abuelita está hablando con un hombre misterioso en la cafetería, ¿acaso ha olvidado su amor por el señor Pérez, el profesor de Carlos? Mi vida era triste como el café solo, pero ahora es cremosa como el café con leche, gracias a ti, ¿quieres salir conmigo? ¡El hombre misterioso acaba de declararle su amor! Nadie te ama tanto como yo. ¡Un momento! ¿El señor Pérez está enamorado de la abuelita? Y un jamón, yo te quiero más, al infinito. ¿Desde cuándo? ¡Ja! ¡Mi idea! ¿A quién eliges, abuelita? ¡Vaya! ¡Las cosas han cambiado mucho desde la última vez! ¡Shh! ¡Que quiero ver cómo acaba esto! ¿A quién elegirá? Estoy tan contenta de que sientas lo mismo por mí, señor Pérez. ¡Sí! ¡Oh! ¡Un final feliz! ¿Crees que hacemos buena pareja? Por lo menos de momento. Vamos a ver qué está haciendo Carlos. ¿Está entrenando? El deporte es muy importante. ¡Mira! ¿Alguna vez has visto un plátano correr tan rápido? Nunca. Para todo hay una primera vez. ¿Dónde está su padre? ¡Oh! ¡Está durmiendo! Mejor no hacer mucho ruido. ¿Está soñando? Me pregunto con qué estará soñando. ¡Qué cosas más raras! Dejémosle descansar. Mario Felino, creo que la madre de esta familia quiere ser una experta en skateboard. ¡Veamos qué tal se le da! ¡No está mal! Pero aún podría mejorar. ¿En serio? Demuestra tú entonces lo bien que se te da. Eh... Ahora no me viene bien. Mejor vamos a ver lo que está haciendo Eva. A Eva le acaban de regalar un detector de metal. A lo mejor encuentra algún tesoro. Está muy concentrada. ¡Ha encontrado un tesoro! ¡El Capitán Toad se sentiría orgulloso! Puedes darles todo tipo de regalos a los habitantes de tus islas en Tomodachi Life. ¿Qué harán tus personajes mí con sus regalos? ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Muchas gracias por vernos! Muy pronto volveremos a saber de la familia Casas. Y en el próximo episodio también traeremos un montón de información sobre diferentes juegos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!